Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de dónde nos escuchan. Gracias por los que están aquí con nosotros en la sala y muchas gracias por los que nos ven virtualmente y por los que nos van a ver en el futuro a través de video. De nuevo a los panelistas, a los participantes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias y bienvenidos a esta segunda sesión del Foco en las Américas de la Semana Mundial del Agua. En esta sesión vamos a conversar sobre herramientas para mejorar la toma de decisiones para la finalidad de la gestión sostenible de los recursos hídricos. Antes de iniciar la sesión, les recordamos que la sesión está siendo grabada, que cuentan con interpretación simultánea a través de la app y que pueden ir dejando sus preguntas en el chat porque tendremos para ambos paneles tiempo para preguntas y respuestas. Doy paso para las palabras de bienvenida que estarán a cargo de la Agencia Mexicana para la Cooperación en el Desarrollo Internacional. And this will be a video. Esto será un video. Gracias. Muy buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos siguen de manera presencial y virtual en otras latitudes. Es muy grato para la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexid, poder participar con ustedes el día de hoy en este importante evento organizado por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, lo que sucede en el marco de la Semana Mundial del Agua. En nombre de la directora ejecutiva de la Amexid, Laureliana Carrillo, agradezco la invitación extendida por el equipo de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para participar en este evento denominado Mejores Tomas de Decisiones para la Seguridad Índrica, Herramientas para el Nexo Agua, Energía, Alimentos, Medio Ambiente, el cual resulta de gran relevancia en el establecimiento del diálogo, análisis y evaluación de esta temática. Como parte de los aspectos a considerar en este evento, se mostrarán herramientas y experiencias nacionales y regionales en América Latina y de los pequeños estados circulares de desarrollo del Caribe, relacionadas con el tema de este seminario. Cabe resaltar, para el caso de los PEI del Caribe, México y FAO, actualmente se implementa la Iniciativa México-Caribón-FAO, Cooperación para la Adaptación y la Residencia al Cambio Climático en el Caribe. Gracias a las acciones en conjunto con FAO, particularmente en materia de seguridad hídrica, se sigue trabajando con instituciones como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, este proyecto 1, abordaje, nexo, agua-energía en la agricultura, de Caribe Resiliente, en atención a las solicitudes de participación de los gobiernos de Barbados, San Cristóbal y Nieves y Antigua y Barbuda. Este, su proyecto, tiene el objeto de mejorar la eficiencia de los recursos hídricos para aumentar la productividad agrícola de los PEI del Caribe, utilizando un enfoque integrado de nexo, agua-energía, alimentos e innovaciones tecnológicas, como sistemas de riego con energía solar, para mejorar la eficiencia y gestión del agua, como puede ser el cultivo hidropónico y captación de agua en tejados, así como el acceso a energía limpia y climáticamente inteligente, ya sea solar o eólica, para aumentar la productividad agrícola del agua. Con lo anterior, se pretende que los agricultores beneficiarios mejoren la eficiencia de la producción agrícola mediante la implementación de sistemas seleccionados de riego eficientes en el uso de agua y energía, con el potencial de escalar a nivel nacional y regional. Sabemos que aún falta mucho por avanzar, pero con base en la experiencia vivida y los resultados de proyecto que actualmente han probado su efectividad, reforzamos la convicción de seguir contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida del Caribe insular, particularmente de la población más vulnerable. Como lo ha expresado reiteradamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, México es y seguirá siendo un país profundamente solidario con los países hermanos que conforman nuestra región. Sabemos que los hábitos de seguridad alimentaria y nutricional, además de la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos, son particularmente sensibles, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo y de manera especial en los países en desarrollo. Por todo lo expuesto, valoramos mucho los frutos de la cooperación sur-sur y triangular, por lo que tenemos el compromiso de seguir trabajando para que nuestras acciones sean determinantes en conseguir una mejor producción alimentaria, se mejore la nutrición de sectores vulnerables, se atiendan problemas medioambientales con proyectos sustentables, se impulse la innovación para proveer de agua, de consumo humano y de cultivo a las comunidades y de esta manera crear condiciones de desarrollo social para que la gente mejore la calidad de vida en sus propios entornos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora doy paso a nuestro keynote speaker, es María Eloisa Rojas, la Ministra de Medio Ambiente de Chile. This is connecting through Zoom. Good morning, good afternoon, good evening, from wherever you are listening. If you could please share my slides. Yes. Okay. So, first of all, many thanks for the invitation to give a presentation on the water challenges that we are facing in Chile in this session that is looking at water, energy, food, and environmental nexus. Next, please. Okay. So, I will very briefly introduce you what the challenges are for water security in Chile and the way that we are trying to address them with a couple of laws, institutional changes, and as a key part of the new government program of President Gabriel Boric. Next one. So, an important part of the very long country that Chile is, has been in a very severe drought for the last 13 years already. Wind in Chile is finishing, and that's when most of our precipitation occurs. So, this year again, although not as severe as last year, again, it is very dry. And the figure here shows an example. This is a region that is a bit north of Santiago, where most of the population lives. And you can see that all of the dams are at around 20 or less percent of their capacity. And this has occurred now for almost, yeah, you know, over a decade. Next one, please. This is not only seen in the dams, but this water insecurity. Again, you see here that almost half of the communes are currently under water scarcity decrease and over 270 communes are under agriculture emergency decrease. So, these are two instruments that we have so that the communes can allow for emergency supplies of water and have the monetary resources to address this situation. And you can see here, this is a map of Chile, and you see that basically, except the extreme north and extreme southern region, all of the regions have come under this situation. Next one, please. Next one, please. We already know that an important aspect of this water scarcity and this mega drought has been already attributed to climate change. So, it is a mix between climate variability and climate change as well. And there are a number of other uncertainties that are involved in this. And that reminds us that water management requires an important change in the paradigm that we think we need to use to allow for water security. So, planning our intervention in the hydrological cycle by considering non-stationary conditions as those that we know that is occurring with climate change that is increasing the hydrological cycle and therefore integrating climate change and very importantly also integrating social justice justice as the consideration that we require to include when we want to address water security. Next one, please. And what I have just described is the current situation, but we also know that the future projections and the different future emission scenarios at different climate change scenarios, also indicate that an important part of the region, and here again you see maps of Chile, will have a reduction in precipitation. So, that's what the climate change models indicate us. What you see here are three maps from an atlas that the country has, where we combine the climate change projections of the future for certain scenarios and with some assessment of the impacts and risk in some aspects of climate. So, for example, we can assess hydrological drought. So, this is not just the reduction in precipitation but hydrological drought and the red colors indicate an important risk of future hydrological drought in much in much of the region that is already under a drought condition. The second map indicates the second map indicates the risk of urban drinking water reductions and again red and pink colors indicate increases in those risks, and this is also an impact on biodiversity where again the red colors are higher risk for loss of biodiversity. Again, due to this reduction in precipitation. Next one, please. So, we have a projected risk that is telling us that this drought is not a temporary situation, but it is structural, and this requires for the country to plan for water security with a change of paradigm. This decrease on agriculture emergency, or water scarcity decrease, or water scarcity decrease, or a decrease that are thought of to be an instrument for emergency. But what we are seeing is that what we today consider an emergency and a temporary situation is going to be structural, and therefore it requires a change of paradigm of how we address the situation. Just to say something else as well, you can imagine that this is also coupled to, of course, an increase in temperatures, and we have also seen that the risk of forest fires has increased as well in the last years, and it's also going to increase in the future. So there are many compound events as well that are affected by this, the degrees in precipitation. Next one, please. Now, the good news is that after a bit over a decade of seeing that we are in this drought, there are a couple of normative transformation that are going on. One of this is that at the beginning of the year, we finally, finally had a reform on our water code. The water code is the law that regulates the usage of water in the country. In that reform, there is a recognition that water has multiple uses, including social ecosystem and productive uses, and it puts human consumption as a priority. The other very important normative change is that since June this year, we have a climate change law, a climate change law that, in addition to our commitment to carbon neutrality by 2050, also has an objective of resilience for the country at the same time frame. And the resilience that the resilience that the country requires to acquire is not only but very fundamentally linked to water security. And the other important processes that Chile is discussing a new constitution and, in fact, the proposal of the new constitution includes very, very important changes in the way that water is regulated and also recognizes the climate crisis. The text is going to be open for referendum this Sunday, so by Monday, we will know if we have this new umbrella that will allow us to address in a very systemic and holistic way our climate change problems. Next one, please. Next one, please. In this context, the new government that started in March this year has put water also in a very central piece of the work. In this context, I think the compromise is to be an ecological government and we are working towards water security through the creation of Basin Council. And we are working towards that. The idea is then to have a government structure at the Basin level to take decisions about water. Next one, please. And early in government as well, we have created a inter-ministerial committee for the water transition. And the objective of this inter-sectorial coordination is to face the water crisis, considering gradual adaptation and transformation towards water security. And you see it involves six ministries. And I think that also the change in paradigm in comparison to two previous inter-sectorial efforts to address this crisis is that this time it is coordinated by the Ministry of the Environment. Because it is as it can give a holistic way of the whole water cycle. And we therefore think that we will be able to address this problem, not from a sectorial point of view, as it had been addressed previously by the infrastructure ministry or by the agriculture ministry or the energy ministry. Who all have, of course, things to say about water, but they address this from their sectorial perspective. And we hope that by this committee being now coordinated by the environmental ministry is that we can give a more systemic and inclusive perspective of water management. So the work that we are doing in this committee is addressing a number of objectives. One of them is water as a human right and food security. And we need to address infrastructure for water for multiple purposes. In some cases, we will have to build dams and also build desalinization plants in the case where water is just not available. But very importantly, we need water policy and planning, defining a long term objective of water security, and we need an ecosystem protection as well. So to conclude, the pathway towards water security in the context of climate variability and climate change needs to be that of an integrative intersectorial effort. Sustainable development and social stability cannot be achieved simply by considering the management of water, energy, food and ecosystem as separate resources. Innovation, scientific production and tools for water management and the changing conditions as such that climate change give us are fundamental to reach water security goals. Thank you very much. Thank you, Minister. Muchas gracias a la ministra María Eloisa Rojas. Ahora vamos a dar inicio a nuestro primer panel que abordará el aprovechamiento eficiente de los datos hidro meteorológicos, perdón, casi me atoró, para informar la toma de decisiones intersectoriales para el nexo entre el agua, la energía, los alimentos y el medio ambiente. En este panel nos acompañan Luis Roberto Silva, de la Organización Meteorológica Mundial, Jacinto Buenfil, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Jacinto will be connected through Zoom, this is for our technicians here helping us, y Pedro Colli de RTI Internacional. Bienvenidos sean los tres, bienvenidos aquí que nos acompañan Luis y Pedro, gracias por estar aquí con nosotros. Iniciaremos entonces con la presentación de Luis, y vamos a recordarle a los panelistas que tienen cinco minutos cada uno para su presentación. Entonces, sin más, le doy la palabra a Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, buenas tardes, buenos días. Yo les voy a presentar unos proyectos que estamos haciendo en la OMM para Latinoamérica, y voy a empezar con uno que se llama Enandes, que es un proyecto con el fondo de adaptación, son siete millones de dólares, y se trabaja con los servicios hidrometeorológicos de tres países, que son Perú, Chile y Colombia. Entonces, trabajando con ellos directamente, se está buscando un beneficio para alrededor de 10 millones de personas, directa e indirectamente, trabajando en cuencas y subcuencas seleccionadas para llevar proyectos piloto con diferentes sectores, incluidos para el alimento, para el medio ambiente, para la energía y para los recursos hídricos. Entonces, se trabaja con gente de comunidades indígenas, también con granjeros, y bueno, con el sector energía, sobre todo en Chile, con el sector energía completo a nivel nacional. Entonces, lo que se está buscando es poder tener servicios climáticos e hidrológicos a nivel regional y a nivel nacional en estos países, y se está buscando tener metas en tres diferentes sectores. Uno es que haya adaptación al cambio climático, que haya coordinación entre las instituciones nacionales para poder tener sinergias y para poder llevar a cabo cooperación, y que las comunidades sean resilientes ante los diferentes peligros y amenazas climáticas e hidrológicas. Entonces, se consideran varios outputs para esta actividad, entre los que destacan tener una diseminación de productos a través de una plataforma regional, que haya una cooperación sur-sur entre los países y que se puedan desarrollar buenas prácticas y hacer cambios, que haya cooperación y diálogos entre esos países, y también, sobre todo, hacer análisis de costo-beneficio y socioeconómicos, para que se pueda llevar a un nivel superior el hecho de que se esté trabajando en estas comunidades, para que se levante a nivel nacional el hecho de que se muestren los beneficios a nivel local, para que haya apoyo no solo de proyectos como el Fondo de Adaptación, sino que también a nivel nacional empiecen a tomar el tema como algo que vean que el costo-beneficio es algo que les va a apoyar en el futuro. Y, finalmente, se colabora directamente con los servicios hidrometeorológicos, que son los productores de la mayor cantidad de información hidroclimática. Y una manera de ligar todo esto a lo que viene siendo la base de cómo realizar estos proyectos y cómo atender al nexo del agua, del medio ambiente, de la energía y de los alimentos, es teniendo una base sólida de información. Entonces, ahora yo les voy a hablar un poco de una evaluación que estamos haciendo en Latinoamérica, empezando en Costa Rica y Panamá, que se centra en esta base para poder conseguir toda la información necesaria que va a apoyar a los diferentes sectores a generar su información y a tomar sus decisiones. que va desde la red hidrometeorológica sólida. ¿Esto qué quiere decir? Que el monitoreo de las diferentes variables climáticas, de las diferentes variables hídricas, sea confiable, sea holístico, para así poder llevar esto a hacer un análisis, llevar a hacer nuevos productos que sean en beneficio de los diferentes sectores específicos y entonces así poder generar proyectos y poder generar hojas de ruta que les digan a los países cómo pueden ellos mejorar sus servicios hidrometeorológicos y atender directamente a los sectores, no sólo a los de agricultura, energía, sino a todos los demás, salud, marítimo, comunicaciones y transportes. Entonces, pues eso es lo que nosotros estamos intentando hacer en estos momentos. Y bueno, con eso dejo el espacio a los demás y cualquier cosa, en la sesión de preguntas y respuestas estoy a las órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Tendremos más tiempo justamente para conversar más sobre lo que nos presentabas, sobre los proyectos que nos presentabas. Ahora le damos paso a Jacinto Buenfil de la FAO. Jacinto tiene cinco minutos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Jacinto Buenfil. Good afternoon. Good morning to everyone that's listening to us. Thank you for inviting me to this event. My name is Jacinto Buenfil. I work for FAO at the Subregional Office for the Caribbean in Barbados. And I'm going to be talking about more details on the project that Gloria Sandoval mentioned during her welcoming remarks. Basically, it's a project dealing with the water energy food nexus. That is being implemented in four Caribbean countries. Can we go into the next one, please? The focus of this project is to provide farmers with tools, with practical solutions, so that it can address the issue of water security and food security. We're working in Antigua and Verdura, Barbados, Jamaica, and St. Kitts and Nevis. So the whole approach of the water energy food nexus is, of course, we're adding the environmental aspect in this event. And that definitely is in line with what we're doing. So basically, we are promoting solutions that are renewable energy based, that tap into rainwater harvesting at the local level, and that also support farmers in putting in place better solutions for climate resilience, namely through best practices, capacity building on best practices. So we are targeting a few farmers piloting these solutions in the four countries. Basically, like I said, rainwater harvesting, solar power irrigation, solar power pumping, and trying to go towards these soilless cultivation systems like hydroponics and aquaponics. As was mentioned in the welcoming remarks, this is a South-South cooperation project that we're doing funded by Mexico. And we have been in touch with Mexican institutions to support us, and also with other institutions like SEAT in terms of the decision making tools, and with Amsterdam Free University about the urban allocation gardens that we're also building capacity within the ministries to provide these solutions. So it's a project that, in general, works in all CARICOM countries, but this particular subproject deals with these four countries. And then, like I mentioned, there are some practical solutions, and there are some decision support tools, and then there's also the capacity building directly to farmers and to the ministry colleagues. Can we go to the next one, please? So I'm going to talk, since the object of this discussion is about these decision making tools, I'm going to talk about this solution that was developed by SEAT, and it's called the Agri-Tool. So it's Agri-Tool in Agua para Riegos, so Water for Irrigation, and it's an open source. I can give you the link to add access later. And then, basically, what it's intended to do is to set the boundaries and set the characteristics of the sites that we want to tap into rainwater harvesting or into catchment of water diverting from streams or rivers. We know that in the Caribbean, access to data is quite difficult. Access to decision support tools is quite challenging, and so this is a very interesting tool to put in place and to just support the capacity, sorry, the decision making in terms of where to plan for rainwater harvesting reservoirs, more at the community scale. So I'm going to run a short video, and I hope I can speak as fast as the video, but if not, I'll just, I hope you can understand where the video is going. So if you can run the video, please. Basically, the tool, what it does, let me see if we're starting. Yeah, so basically the tool, what it does is you have the option of selecting as potential sites. So you would be able to choose a site, and that would be the P there. And then you set up the parameters where you put the coordinates and you set the parameters, the radius, the number of sites, elevation, because you want to bring water through gravity. Then you run the drainage area, and then you'll be able to see what water is available in each of the drainage area for the sites. Then you would run an analysis for water supply versus demand, according to the crop requirements and the area. So you will get these types of graphs where you can assess the demand versus the availability of water. And then that would allow you to also get the characteristics of the drainage area and how the behavior of the reservoir when you're going to put it in place, how it's going to behave depending on water use and water availability. And finally, there are two other solutions that you can use if you want to use this to set up an area through a polygon or an area through a administrator boundaries. And this would allow you to see where there is potential for rainwater harvesting and to set these irrigation networks in the countries. I'll leave it there since we are pressed with time. So I'm sure you will have time to play a little bit with it once I give you the access to the site. Thank you so much. Muchas gracias Jacinto. Muy interesante la herramienta. Y ahora vamos a pasar a la última de las presentaciones de este panel. Y me es un placer introducir a un amigo de la casa. Aquí les dejo a Pedro Colli de RTI. Muchas gracias Ana María. Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy les quiero presentar de manera muy resumida un sistema de soporte a la toma de decisiones para la gestión y planificación de los recursos hídricos que estamos desarrollando para la ciudad de Lima en Perú. De la mano con el operador CDAPAL y diferentes actores a nivel nacional. El objetivo de este sistema es automatizar este proceso de simulación de los recursos hídricos y proporcionar un sistema integrado que apoye la toma de decisiones basadas en la evidencia. Vemos situaciones actuales no solo en Perú sino en otros operadores en la región que este proceso de toma de decisiones está muy desarticulado. Hay muchas fuentes de datos, muchos modelos que dificulta tener centralizada la información para que los tomadores de decisiones puedan tomar decisiones de una manera más informada. Con esta situación futura del SCD, como pueden ver en la imagen, queremos tener este tipo de espacios donde los técnicos se puedan reunir con los gerentes, con otros tomadores de decisiones para presentar desde esta plataforma integrada los resultados de una manera más sencilla y de mejor manera de interpretar para que puedan tomar decisiones de una manera más fácil y también basadas en la ciencia. Aquí el primer paso para implementar este sistema de soporte a la toma de decisiones fue construir el modelo línea base sobre la situación actual de las cuencas que abastecen al área metropolitana de Lima. Utilizamos el modelo WateraLock financiado por el BID y también con RTI International. Aquí configuramos este modelo para las seis cuencas y como pueden tener en cuenta los diferentes elementos que tiene este modelo, nos responden a dos preguntas muy claves. Primero, cuánta agua hay disponible en cada una de estas subcuencas y segundo, cómo asignamos y gestionamos esta agua que tenemos disponible de acuerdo a las prioridades también que están establecidas en el sistema. Esto es un poco los diferentes componentes de una manera de una manera representada simplificadamente de los tres componentes principales del sistema de soporte a la toma de decisiones. El primero es el sistema de gestión de datos de información. Este sistema contiene datos hidrometeorológicos, datos de demanda, de infraestructura hídrica en el sistema, como los embalses, las plantas de tratamiento y también datos de pronósticos que son muy importantes para planificar la operación de los embalses. Aquí lo que hicimos fue automatizar este proceso de recolectar estos datos desde las diferentes agencias que hay en el Perú y centralizar todos estos datos en una plataforma que es el sistema de soporte a la toma de decisiones que utilizamos en el sistema FUSE de Deltares. Este sistema FUSE procesa estos datos y los transfiere al modelo Water Alok, que es el segundo componente, que es nuestro modelo de gestión y asignación de agua. El modelo Water Alok procesa estos datos, lo corren los modelos hidrológicos de asignación de agua y los regreso otra vez al modelo FUSE para presentar estos resultados al usuario. Y ese es el tercer componente, que es el sistema de soporte a la toma de decisiones. Y la plataforma FUSE, que me imagino que muchos de ustedes la conocen, presenta los resultados de una manera muy interactiva, que te los presenta en gráficas, de manera tabular o de manera espacial. Y algo muy interesante que les encanta a los operadores de la región es que te prepara reportes automáticos que ustedes pueden personalizar con características del sistema. Ellos pueden tocar un embalse y le emite un reporte del pronóstico de los volúmenes del embalse para los próximos cinco días o el período que ellos quieran simular. Así que no tienen que ellos mismos preparar estos reportes que toman mucho tiempo. Aquí este es un ejemplo que seleccionamos de algunos de los resultados que arroja el modelo. Aquí estamos viendo un escenario de cambio climático extremo proyectado al 2030, que se pronostica una disminución de la precipitación de un 20% y un aumento de la temperatura de 1.6. Aquí lo estamos viendo específico para los embalses principales de la ciudad que abastecen a la ciudad de Lima, el embalse Antacoto y el embalse Yuracmayo. En la gráfica superior pueden ver la línea base, las condiciones actuales y en la gráfica inferior los resultados con este escenario de cambio climático. Aquí lo que podemos deducir, ver fácilmente, es que con este escenario de cambio climático se espera una reducción de un 65% de los niveles de este embalse Antacoto y un 51% de reducción para el embalse Yuracmayo bajo estas proyecciones climáticas. Y bueno, ya para finalizar, no tomar mucho tiempo, aquí estas son una de las preguntas que son clave que un operador pueda responder y que puede responder utilizando este tipo de sistema. Aquí por ejemplo, la evaluación de la disponibilidad hídrica. Ellos tienen que saber cuánta agua está disponible en sus cuencas y también cuánta agua va a haber disponible en el futuro. Y esta información la deben de utilizar para planificar su infraestructura hídrica. Debemos aumentar la capacidad de nuestras plantas. ¿Lo podemos hacer porque vamos a tener suficiente agua o no lo podemos hacer? Esas son preguntas claves que deberían responder. Y bueno, si quiere alguna demostración de la plataforma lo podemos hacer después al finalizar la sesión. Gracias. Muchísimas gracias. Agradezco a los tres panelistas por haber sido conscientes del tiempo. Estamos muy bien. Y para los que vienen que sigan el buen ejemplo. Ya tenemos preguntas en el chat. Me ven viendo mi teléfono es porque estoy monitoreando el chat. Pero antes de pasar a las preguntas y agradecemos a todos aquellos que están participando en el chat. Tenemos tres preguntas preparadas para cada uno de ustedes y la primera es para Luis. Luis, ¿cuál es la relación entre una red hidrometeorológica y el nexo entre el agua, energía, alimentos y el medio ambiente? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Como había mencionado, para poder apoyar a los sectores, a los diferentes sectores, siempre se necesita tener una base sólida de información. Entonces, lo que la red hidrometeorológica proporciona es datos que tienen que ser confiables, datos que van a ser oportunos y datos que van a ser de calidad. Entonces, por eso es muy importante tener una red nacional hidrometeorológica para que todas esas variables que se buscan interpretar, como es la precipitación, como es el flujo de los ríos, la nieve, también, por ejemplo, la humedad del suelo, que todo eso pueda derivar en información que le va a servir a las diferentes partes del nexo. Yo creo que lo dejo ahí a grandes rasgos, pero es por eso que debe de haber una red sólida para que se pueda apoyar de manera de calidad a los diferentes sectores con información detallada y a la medida de cada uno de los usuarios. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. La segunda pregunta que tenemos preparada es para Jacinto. For our technicians, Jacinto will answer the question through Zoom. Jacinto, ¿cuál es el potencial para ampliar estas herramientas de apoyo a la toma de decisiones en la región del Calibe? ¿Y con qué otros países están trabajando? Thank you. Thank you for that question. So, as I mentioned in the presentation, there is a strong need for increased data management and data gathering that is relevant to climate resilient solutions in the Caribbean. What we're trying to do is pilot these types of solutions and then to build a capacity with our counterparts at the ministries so that they can actually implement them and start their planning processes. So, at this stage, like I mentioned, we're working these four countries and then we're hoping that we can get the information through the decision support tool about the type of data that can be gathered through other aspects of the project as well in terms of this monitoring framework that we're establishing. And the farmers that receive these types of solutions, then they are supposed to be giving us the data, right? So then from there, the idea is that we get an idea of how these solutions are being implemented. What are the benefits in terms of energy use, in terms of water use, in terms of productivity, etc. And then have that background information to develop funding proposals to the Adaptation Fund, to the Global Environment Facility, or to the Green Climate Fund. So currently, we're working for with these four countries, Jamaica, Antigua and Barbuda, Barbados, and Sanquitza and Ives, in developing different projects. So in Barbados, we're doing a GEF project to scale this up at the national scale. And then for Antigua and Barbuda, Sanquitza and Ives, and San Vincent and the Grenadines, which is where we're going into another country there. The idea is to scale it up through an Adaptation Fund project. And then we're talking to partners like Caribbean Development Bank and other partners in the region to see how they can sort of take a part of this scaling up. And help us bring these solutions to the countries and through these types of funding mechanisms. So currently, we're developing the concept notes. We're doing the stakeholder consultations. And the idea is to make sure that this is a country-driven process and that we meet the requirements and demands of the countries. That's sort of where we're working currently. And the idea is that as we progress in getting more information, we will be able to scale this up further to increase water security in the Caribbean, which is strongly being affected by climate change. Thank you. Perfect. Thank you, Jacinto. Muchas gracias, Jacinto. Y ahora, para seguir el orden de las presentaciones, y mi pregunta es para, bueno, la pregunta que tenemos preparada es para Pedro. Pedro, ¿cuáles son los pasos a seguir para desarrollar un sistema de soporte para la toma de decisiones hídricas? Y cómo se garantiza su sostenibilidad? Sí. Gracias, Ana. Bueno, yo veo tres pasos principales para hacer el desarrollo de un sistema de soporte a la toma de decisiones. Primero, se tienen que identificar los retos y problemas que la empresa quiera evaluar con este tipo de sistemas, ¿no? No es que podemos replicar este sistema que ya construimos en Cedapal, ponerlo a otra agencia, ¿no? Porque cada agencia tiene sus propios retos y problemas y también diferentes operaciones como ellos operan el sistema. El segundo sería identificar los datos necesarios para poder configurar estos modelos y hacer las simulaciones necesarias que den la información para apoyar la toma de decisiones. Y este ha sido un proceso bastante fuerte, por ejemplo, en Perú, porque los datos provienen de diferentes agencias. Los datos hidrometeorológicos del Servicio Nacional del país, los datos de las demandas de la Autoridad Nacional del Agua y así de múltiples agencias, ¿no? Ese es un paso que toma bastante tiempo y coordinación y acuerdos entre instituciones para que se pueda consolidar. Y el último paso sería establecer un equipo multidisciplinario y también multiagencia que se encargue del desarrollo de la configuración y la operacionalización de este sistema. Y aquí es importante que ellos participen desde el principio de la fase de desarrollo para que se sientan empoderados en el uso de este sistema y también esto pueda apoyar a la parte de sostenibilidad de este sistema. Y ahí, por último, agregar que es importante porque usualmente se contratan con consultorías externas para que desarrollen este sistema, poner en los contratos que se hagan que no solo la empresa termine el modelo y lo entregue, sino que se dé un periodo de soporte técnico que la empresa pueda seguir apoyando al operador nacional en la configuración y corrida de estos modelos porque vemos que siempre falta, tienen preguntas que ya cuando termina un contrato no se puede seguir apoyando. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. Vamos a tomarlas en el orden que llegaron. Esto no es preferencias. La primera que llegó fue para Luis. Luis, nos hacen una pregunta desde el chat. Muchísimas gracias a todos aquellos que están participando. Las preguntas que no podamos contestar ahora mismo las vamos a transmitir a los panelistas para que después puedan hacer un follow up con ustedes. Nos dicen, los datos de las redes de monitoreo de los tres países, Colombia, Perú y Chile, son condivididos entre todos los países y de qué tipo de plataforma se utiliza. No, bueno, a través del proyecto van a definir todavía cómo van a hacer la cooperación y cómo van a definir cómo se va a compartir la información. Pero la idea no es que tengan datos compartidos por el momento, porque se va a empezar con cuencas específicas en cada uno de los países, entonces va a ser a nivel local. Pero lo que sí se prevé es que haya información compartida entre las diferentes instituciones nacionales por el momento y ya después se verá cómo hacer un uso compartido regional, pero con la información que cada país decida compartir. Es decir, no va a ser todos los datos en sí. Entonces esto es algo que se verá en un momento futuro, porque el proyecto está empezando, entonces todavía no se ha establecido cuál va a ser la plataforma a usar. Pero en cuanto se sepa, pues también puedo, si se sabe quién es la persona, yo puedo posteriormente dar más información cuando se tenga. Perfecto. Y dos minutitos, Pedro, la segunda. Dice, se ha coordinado con la empresa hidroeléctrica en Lima para que puedan tomar decisiones en conjunto con CEAPAL respecto al manejo de los embalses en las cuencas que abastecen ambas empresas. Sí, sí, correcto. Ahí se ha coordinado con ENELI los diferentes organismos que se encargo de la generación hidroeléctrica. CEAPAL está coordinando con ella la operación de los embalses porque sabemos que el uso es tanto para abastecer a la población también como para la generación hidroeléctrica. Y ahí, bueno, no forma parte del proyecto, pero hubo un interés bastante grande de ENELI, de otras agencias del sector hidroeléctrico, de ellos también poder adaptar este tipo de sistemas para su operación más relacionada con la generación hidroeléctrica. Y estos sistemas, el FUSE, por ejemplo, es un sistema que utiliza muchas hidroeléctricas alrededor del mundo para planificar su operación, ya que te permite obtener pronósticos de diferentes fuentes y utilizar esos pronósticos para organizar tu operación del sistema de suministro energético. Wow, dos minutos. Les pido que les demos un aplauso a los tres panelistas. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muy interesante. Muchas gracias a todos los que están participando en el chat. Seguiremos pasándoles toda la información a los panelistas para que ellos puedan hacer seguimiento. Ahora entonces vamos a pasar al segundo panel. Este segundo panel es sobre la seguridad, agua, energía, alimentos y medio ambiente, más allá de las fronteras, explorando herramientas para fortalecer la coordinación intersectorial a través de cuencas transfronterizas en América Latina y el Caribe. Y para este segundo panel tenemos el gusto de tener a Alexandra Moreira, de la Organización de Tratado de Cooperación de la Amazónica. Para nuestros técnicos, Alexandra estará conectada a través de Zoom. La segunda panelista que está aquí con nosotros, Mónica no sé si desea pasar aquí con nosotros, es Mónica Altamirano de Water Equity. Un aplauso que va a estar aquí solita. Yo la acompaño. Y el tercer panelista, otro amigo de la casa, Andrés Sánchez, de la Organización de los Estados Americanos. Para nuestros técnicos, Andrés también estará conectado a través de Zoom. Entonces, bienvenidos sean los tres a este panel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Iniciaremos con la presentación de Alexandra Moreira. Les recordamos a los panelistas que tienen cinco minutos para hacer sus presentaciones. Alexandra will make her presentation through Zoom. Alexandra, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias y, de hecho, un gran saludo al Banco Interamericano de Desarrollo y a todos los organizadores de este importante panel. Bueno, hablar de la región amazónica es algo complejo, pero bueno, conocemos todos que la diversidad del clima, los flujos del agua, la geomorfología y los suelos de la región amazónica llevaron al desarrollo de un mosaico diverso de ecosistemas terrestres y acuáticos con una gran biodiversidad y con complejas interacciones biogeofísicas en nuestra región amazónica. Esta complejidad de ecosistemas debemos aumentar también, que actualmente están viviendo ya más de 44 millones de personas en la cuenca amazónica y entre ellos más de 400 pueblos indígenas que necesitan de servicios básicos y atender necesidades socioeconómicas. Por ello y otras razones más, en 1978 los ocho países que comparten esta cuenca suscriben el Tratado de Cooperación Amazónica y en 1992 crean la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica que se dedica a una cooperación justamente técnica, operativa y política entre estos países con un trabajo que se concentra en diversos ejes como ustedes están viendo en la presentación que ya por nuestra naturaleza hacen urgente una gestión intersectorial y también transfronteriza de nuestros recursos. Es importante decir también que nuestra cuenca amazónica, al igual que otras cuencas en el mundo, está sufriendo de ciertos impactos negativos a consecuencia del cambio climático, del desarrollo socioeconómico y de acciones antropogénicas. Por ello, ya desde el 2018, con el apoyo del GEFONU Medio Ambiente adoptamos el programa de acciones estratégicas en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos con un enfoque particular de tres temas, la adaptación institucional al cambio climático, la gestión del conocimiento y por supuesto el fortalecimiento de esta gestión integrada de nuestros recursos hídricos. Una de las consecuencias fue la producción del Atlas de Vulnerabilidad Hidroclimática publicado en 2021, empleando criterios del quinto informe del IPCC y logrando sistematizar el conocimiento existente de las características del sistema socioeconómico y biofísico, así como la sensibilidad y capacidad de adaptación de la región amazónica, identificando a su vez áreas, por ejemplo, con mayor vulnerabilidad, sequías e inundaciones. Este Atlas se constituye, por ejemplo, en una herramienta de planificación y de gestión integrada para los gestores públicos de estos ocho países miembros. También, por otro lado, estamos implementando ya esta primera fase de este programa de acciones estratégicas desde el 2022, mediante el cual estamos apoyando la adaptación al cambio climático en los ocho países miembros, con un enfoque especial para garantizar la producción de datos regionales sólidos para mejorar la toma de decisiones y la coordinación transfronteriza e intersectorial sobre nuestros recursos hídricos, permitiendo a su vez el intercambio de información permanente y flujo de datos en una plataforma común regional conectando a los ocho países miembros. El próximo slide, por favor. Por ello, también debo hacer mención al Observatorio Regional Amazónico como uno de los grandes logros de esta organización, que ha sido implementado en noviembre del 2021 y se constituye en un centro de referencia de información de la Amazonía y un foro virtual permanente que propicia el flujo y de intercambio de información entre instituciones, autoridades gubernamentales, comunidad científica, académica y sociedad civil dentro de nuestros países. Con el apoyo también de la Agencia Nacional de Aguas, tenemos dentro de este observatorio una sala de situación particular y exclusiva dedicada a los recursos hídricos como respuesta a la urgencia de poseer información propia, hidrometeorológica y socioeconómica actual, oficial y sólida. El ORA se constituye en el primer mecanismo institucional regional en el marco de la OTSA para trabajar de manera eficiente la seguridad hídrica con herramientas técnicas para estudiar una distribución eficiente y equitativa de los recursos hídricos, lo cual está generando información para los tomadores de decisiones, esto por medio, por ejemplo, de la implementación de un estudio Nexus regional que estamos elaborando con el apoyo del BID, del cual voy a hablar un poquito más adelante. Ahora mismo nosotros estamos implementando dos redes, la red hidrológica de monitoreo y la red de calidad hídrica. La primera contiene datos esenciales a nivel de los ocho países para mayor conocimiento de la hidrología, datos para cálculos del balance de agua y para coordinar acciones de manera transfronteriza. La segunda ofrece información armonizada, validada y sistemática sobre la calidad de agua, tomando en cuenta los parámetros de calidad para el cálculo del ODS 632. Y como próximos pasos, con el apoyo del BID, del GEF y del PENUMA, estaremos ampliando este sistema de monitoreo para reforzar vigilancia meteorológica de erosión y de transporte de sedimentos y los ecosistemas acuáticos, entre otros. Muchas gracias, me pasó un poco del tiempo, pero era lo que quería compartir desde la OTSA. Con ustedes en un momento, después de las presentaciones con preguntas preparadas. La segunda presentación está a cargo de Mónica, quien nos acompaña aquí. Y bienvenida Mónica, te doy el, te cedo la palabra. Muchas gracias. Para empezar, y antes de pasar al inglés, a los que están uniéndose también al INE, quería decir que soy nicaragüense y estoy un poco obsesionada con el uso eficiente de los recursos públicos. Tal vez porque el primer jefe que tuve, que era el ministro de Educación de Nicaragua, me dijo que la corrupción cuesta vida, pero yo creo que también el uso ineficiente de los recursos públicos cuesta vida porque ese es un dólar peso Córdoba que no le llega, digamos, por ejemplo, a ese niño que tiene que ser alimentado o etc. Bueno, bueno, con eso, I'm going to switch to English porque I've been living 20 años en el Néderlandés, es no es fácil. I've got only five minutos. Pero, anyway, mi nombre es Mónica Altamirano. I am today very, also must say, quite honrado a representar Water Equity, which es un asset manager, exclusivamente focused en dealing con un pressing issue, which es la crisis climate y el agua. Y, con eso, I would like to go to the first slide and the next one, sorry. And maybe for all, I think the ones that were here, we pretty much know that, I mean, the water crisis, for example, drought can cost countries up to 6% of their GDP and we know also that by 2050, if we don't do anything about it, there will be hundreds of millions of people that will have to migrate, right, because they live in coastal areas that are not safe anymore. Now, at the same time, we have a $15 trillion financing gap in infrastructure, right, so start to connect these things and so how can we deal with these interlocking challenges with some little public financial resources, even more after COVID? How can we make sure every penny that we invest on stimulating our economies do not lock us to the past but enable us to leapfrog towards a regenerative future? While the answer is simple, its implementation is not because it needs three revolutions in understanding what got us here, in planning our infrastructure investments and on financing. And we can go to the next. And so, I mean, they're good news, right? And we see everywhere that there are multiple financing facilities emerging, great initiatives or instruments like green bonds. The private sector is willing to invest beyond their fences at watershed level and we also have a new generation of impact investments. Governments and donors are also working with asset managers on developing blended finance strategies. And I think what is also incredible BlackRock Global Client Sustainable Investing Survey of 2020 has said that there has been a tectonic shift pushing sustainability to the mainstream of investing. It sounds really promising but we are not there yet. First, most of our efforts at national, local and so forth level are, they're fit, I mean, they are designed to fit our traditional siloed investment models, right? The financial metrics that we use, public or private side, are fit for monofunctional, very linear and centralized gray infrastructure assets. They're not fit to favor multifunctional, nature-based solutions and actually resilient assets. The second, and it's something I have heard already three times during these days at Stockholm and the last five years very much is that the problem is not the money but the lack of well-prepared bankable projects. So I believe that the main bottleneck is that local capacity to structure bankable projects with a clear theory of change that fit this era of uncertainty. If we go to the next, please. And so, and so a great place is to look at infrastructure finance, right? Because that defines a big piece of our future and there are like wise and promising changes there too. For example, there were economic forum infrastructure 4.0 says infrastructure is to provide certain outcomes. I'm partly guilty of that vision but also last year UK built environment sector adopted a vision that say the future we want is a built environment whose explicit purpose is to enable people and nature to flourish together for generations to come. And we see that also in, for example, a number of countries and companies working on resilience. Now, as most of us know that, I mean, for climate change impacts will be channeled mainly through the water cycle. So if we want future-proof infrastructure investments, we need to change the way we plan those investments, do it at the watershed level and consider the dynamics between infrastructure systems and ecosystems. Otherwise, I would say we should forget it. But how do we generate those sustainable, resilient investments at, like, reduced transaction costs, right? The reality is that most of our countries, I speak for Latin America but I think that's the rest in developing countries, have very purely developed strategic planning and project preparation facilities, right? And capabilities. That's a huge problem but it's also a great opportunity for renewal and I mean, we are betting for the later. Then, the last. So, I mean, how do we achieve that and I got very quickly to this but basically we need sustained global local collaboration to go to to make smarter public investment decisions. Mission driven, not budget dictated, renew our procurement strategies to make use of them to stimulate private sector investment and private sector participation for sustainability and service provision and as there are huge, almost there, there are huge transactions and transition risks involved here but that's where climate finance and philanthropic capital can make a difference and I'm happy to see how for example Water Equity and Water.org have showed that on the WASH space but we have to go further and the point where we need to really focus is on creating that local capacity to plan multi-sectoral investments, transformative projects and I think all what we heard today, I was very inspired by the presentations, are those tools that we need to give to people at local level. Thank you. Muchísimas gracias Monica, un aplauso. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahora vamos a dar paso a la tercera presentación de este panel. Es para mí un gusto introducir a Andrés de nuestra institución hermana, la Organización de los Estados Americanos. For our technicians, Andrés will be speaking through Zoom. Andrés, te cedo la palabra. gracias Ana María y un saludo a todos, especialmente a los colegas del BID y a los colegas de SIGWY por coordinar este segmento de Latinoamérica. Bueno, yo, Ana María, quizás para resumirles en caso que no me dé el tiempo, si se tuvieran que imaginar, podemos pasar a la siguiente. Si se tuvieran que imaginar cuál es la presentación que yo voy a dar, piensen mucho en exactamente lo que dijo Pedro Colli, solo que redimensionenlo. Piensen en cinco países, una de las cuencas más importantes del mundo, 17% del territorio de América Latina, 120 millones de personas, cinco países y probablemente la producción de hasta el 70% del Producto Interno Bruto de cada uno de esos países, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Entonces, nuestra presentación se enfoca en el desarrollo de un sistema para la toma de decisiones sobre los recursos hídricos en la cuenca del río de la Plata, que lo hacemos con una institución hermana, que es el Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata, que es básicamente la secretaría, algo muy similar a la vodka para la Amazonía, él sigue lo mismo para la Cuenca del Plata. Entonces, nosotros, ¿qué venimos haciendo con ellos desde el 2001? Desarrollando una visión para identificar cuál es la visión que ellos tienen a mediano y largo plazo como países de su cuenca y también cuáles son los temas transfronterizos críticos que ellos identifican, lo cual nos lleva entonces al desarrollo del sistema de la toma de decisiones, porque, por ejemplo, se han identificado en los últimos cinco años y con muchísima más importancia y prioridad en los últimos tres años que han habido efectos e impactos meteorológicos que han afectado en términos de sequía, calidad de agua y sedimentación en los principales afluentes de la cuenca y los países han podido coordinarse para tener una respuesta en conjunto, pero ciertamente han identificado que existen espacios o gaps de información que ellos necesitan atender, ¿no? Entonces, esto nos lleva al desarrollo del sistema de toma de decisiones. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué venimos haciendo nosotros junto con los países de Cuenca del Plata y también recalcar acá que es un esfuerzo de muchas otras agencias e instituciones de las cuales les vamos a hablar más adelante? Desde el 2007 nosotros venimos preparando un compendio de información conectando a los cinco países, ayudándolos a que ellos se puedan armonizar para poder tener protocolos para compartir información, conectando los sistemas meteorológicos y también conectando algunas otras redes de información y repositorios de información. Si les pudiese, digamos, resumir, digamos que estamos tratando de democratizar la información y crear el Google del agua para la Cuenca del Río de la Plata y es un proceso que lleva muchos años. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, esta es un poco la estructura de lo que es el sistema de toma de decisiones que básicamente, como lo mencionaron creo que todos mis colegas hacia atrás, el objetivo es proveer información en tiempo y forma a los países de distintas variables de la gestión integrada de los recursos hídricos para que ellos puedan tomar decisiones más acertadas o por lo menos tomar la mejor decisión con la mejor información que esté disponible en el momento. Entonces, para este sistema de Cuenca del Plata nosotros hemos venido trabajando no solo con los países sino con más de 150 instituciones y se han vinculado por lo menos entre 1.700 a 2.000 especialistas en el tema de recursos hídricos, hidroinformática, meteorología y todas las otras áreas que estén relacionadas a la gestión integrada de los recursos hídricos y por supuesto con especial énfasis a la adaptación al clima, no solo para producción sino también para navegación, hidroelectricidad y también distribución del agua con relación a los usos de la cuenca. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Además de unir a los países, también hemos trabajado y hemos tratado de acercar al SIC y a los países a los sistemas de información que ya hay existentes para, como les decía, poder democratizar la información dentro de un solo repositorio y poder conectar o codificar cada una de las aplicaciones que hay para que los reportes puedan ser más comprensivos y le den a los países la mayor cantidad de información, informes mucho más robustos para que ellos puedan planificarse y la visión nuestra es que ellos puedan no solo, digamos, determinar las acciones para adaptarse a los efectos meteorológicos y extremos, digamos, que puedan ser exacerbados por el cambio climático, sino que eventualmente puedan empezar a hacer ciertos tipos de modelación de desarrollo futuro, infraestructura, modelación económica y demás para poder tomar decisiones en avance traslapando o por lo menos teniendo en cuenta los escenarios del recurso hídrico que va a haber en los próximos 50, 100, 150 años. Además de trabajar con los países, hemos trabajado con la Organización Meteorológica Mundial, con el BID, con la CAF, con Fonplata, con UNESCO, con Itaipú y con todos los repositorios, casi todos los repositorios de información que existen en este momento en la cuenca y hemos tratado de unir la información y democratizarla para los países. Podemos pasar a la siguiente. en este slide lo que van a encontrar es una simulación. Si le pueden dar clic porfa a la simulación. Esa es la herramienta de escritorio. Podemos volver rápidamente. Bueno, ahí básicamente lo que van a ver es la simulación de la herramienta, la herramienta de escritorio, una simulación de todos los tipos de datos que se pueden encontrar en precipitación, en medias, en medianas, en caudales, en balance hídrico, información socioeconómica, información sobre las hidrovías y demás. Esta es una versión beta que estamos terminando de calibrar que debería estar disponible ya para los usuarios a partir de octubre o noviembre y después de eso nosotros estamos ya trabajando junto con el BID, junto con la CAF y junto con Fonplata para desarrollar una nueva fase de actualización y de modernización del sistema de toma de decisiones en las cuales queremos meterle las herramientas de hidrobit para calibrar los valores de balance hídrico o arealoc para poder empezar a hacer la interfase con las hidroeléctricas y las infraestructuras que hay y que se quieren desarrollar en el futuro en la cuenca y en los países y también desarrollar unas herramientas de modelación económica de caudales. y bueno para terminar además de eso estamos también tratando de hacer alianzas específicas con nuevos sistemas de información estamos trabajando por ejemplo con el grupo Interagencia para el Remote Sensing de los Estados Unidos donde estamos en conversaciones con la NOA con el cuerpo de ingenieros para ver qué tipo de herramientas adicionales se le pueden agregar al clúster o al Google digamos del agua para la toma de decisiones en la cuenca del plata y también estamos trabajando con Amazon Web Services para promover la implementación de nuevas plataformas en la nube que puedan ser mucho más que ayuden a la compatibilización de todas las otras herramientas que hay en el mercado muchas gracias y básicamente era eso como hicimos con el primer panel a una sección de preguntas que tenemos preparadas les recordamos que después de esta sección si hay tiempo vamos a abrir para preguntas y respuestas que podamos recibir en el chat pero también aquí tenemos mucha gente en la sala o sea que si alguien quiere preguntar también nos dejan saber y si hay tiempo para alguna pregunta la tomamos la primera pregunta que tenemos preparada es para Alexandra Alexandra will answer her question through Zoom Alexandra ¿cómo se considera el cambio climático en la gestión integral de recursos hídricos y el monitoreo a nivel regional en la Amazonía? Muchas gracias por la pregunta y bueno en este caso uno una de las herramientas estamos implementando y capacitando a los diferentes sectores públicos de los países miembros en la herramienta justamente del estudio Nexus conjuntamente del Banco Interamericano de Desarrollo acabamos la tercera capacitación la semana pasada de esta herramienta en un espacio en el cual están participando 120 representantes de los 8 países miembros de la OTCA y consideramos que necesitamos avanzar en este tipo de desarrollo de herramientas de última generación que permita analizar los sectores agua energía y alimentos bajo los efectos del cambio climático de una manera integrada no olvidemos que nuestra cuenca amazónica resulta altamente importante no solamente a nivel mundial porque contribuye el 20% del agua dulce sino también en América del Sur por su 70% de contribución este estudio nos está permitiendo generar o nos va a permitir generar propios modelos y escenarios para la planificación para la articulación articulada de estos tres sectores toda vez que debemos gestionar estas complejas interacciones entre estos ejes y entre ellos también entendiendo lo que nos está comunicando el IPCC nos está mostrando riesgos de permanencia de la Amazonía tal y como la conocemos por efectos del cambio climático puesto que van a disminuir la media de las lluvias el aumento de la intensidad de las sequías extremas y las ondas de calor y esto se está incrementando por el ritmo de la deforestación y de los incendios forestales que estamos atravesando en nuestra región entonces analizar esta perspectiva nos ayuda a nosotros a entender e identificar el trade-off y a construir sinergias que permiten una planificación integrada que proporcione soluciones que requieren también de cierto tipo de políticas públicas y así con la previsión y la gestión de inversión a corto, mediano y largo plazo considero meritorio resaltar que por primera vez está realizando un estudio nexos a este nivel regional con la participación simultánea de ocho países y de su organismo regional este hecho ha implicado un proceso de negociación de aprobación de los ocho estados lo cual no es sencillo de articular y negociar pero a su vez también demuestra la voluntad técnica y política que estos países tienen para implementar este tipo de herramientas innovadoras y que están preocupados pero comprometidos para realizar una gestión eficiente y responsable de sus recursos hídricos finalmente también comentarles que con el bid vamos a presentar próximamente ante el fondo verde para el clima el proyecto sobre la mejora de la seguridad hídrica para incrementar la resiliencia climática en las comunidades amazónicas con medidas de adaptación en sectores de agua saneamiento residuos sólidos incluyendo la vigilancia hidrometeorológica modelaje para la previsión de inundaciones y sequías evaluación y planificación integrada del recurso agua esperamos que en la administración de soluciones podamos contar con innovación de tecnologías para el acceso al agua potable al saneamiento y la gestión de residuos sólidos porque es un reto en la Amazonía no olvidemos que en ciertos territorios amazónicos la infraestructura convencional de estos servicios básicos no puede ser implementada porque las comunidades son generalmente aisladas y ubicadas en áreas de difícil acceso físico o en riberas inundables la existencia de comunidades indígenas requiere especial atención y cuidado en los aspectos culturales a momento de implementar estos proyectos y son lecciones y aprendidas que ahora nos elevan el reto de cómo llevar adelante este tipo de acciones muchísimas gracias Alexandra ahora vamos a pasar con Mónica la pregunta que tenemos para Mónica es cómo funciona este nuevo enfoque de planificación de inversión en infraestructura muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias creo que es son muy complejos para el multifuncionista pero en realidad es bastante simple trabajar con las autoridades pero también con las autoridades y usar y usar análisis techniques cuando vemos que investe en agua cómo afecta la investe en energía y con sistem análisis techniques podemos realmente ayudar comunidades con autoridades zoom de que pero también que que tiene diferentes beneficios y es que entendemos que permite primero hacer esos investimientos más resilientes porque se verá cómo eso va a afectar diferentes escenarios pero también pensar en una financiera estrategia porque ¿por qué el Green Fund investe en eso si te enseñó cómo Ahora, esa inversión también tiene resiliencia, dividendos, o impactos en energía y demás. Ahora, esa es la primera parte, el sistema análisis. Y luego, las técnicas en la economía institucional y proyectos financieros, así que también se van a decir, que es lo que queremos tener, pero ¿cómo podemos adquirirlo? Y ahora, las decisiones en proyectos y financieros son muy políticos. Como yo vine desde el sector y fui en agua. Normalmente, es como si hubiera un PPP en el país, todo lo que hubiera pensado para construir una road, podría ser la primera opción, por ejemplo, podría ser un PPP model. Pero luego, en el sector del agua, la gente pensaba solo en la implementación de la comunidad. Pero, para mí, esto es, para mí, la ingeniería. Si pensamos en la ingeniería para qué es la mejor agua tratamiento, por lo que no pensamos para la mejor implementación, los que crean los mejores incentivos en ese lugar para provisión de servicio sostenible. Así que, es llegar a eso, y llegar a las personas que planean las infraestructuras que ya piensan, es un modelo de la comunidad, o es un PPP super integrado, o algo en entretenimiento de la manera de ir. Así que, es como funcionó. Muchísimas gracias, Mónica. Un aplauso para Mónica aquí. Gracias. Gracias. Andrés, y la pregunta que tenemos para terminar este panel, ¿nos podrías dar recomendaciones para promover la coordinación y la integración de los sistemas de alerta temprana en cuencas transfronterizas? Gracias, Ana María. Pues, bueno, a nosotros, digamos, lo que la experiencia nos dice es que lo más importante es generar la visión de los países, ¿no? O sea, entender muy bien los países que están compartiendo esa cuenca, cuáles son los asuntos prioritarios que ellos tienen, y con base en eso, cómo la alerta temprana representa para ellos un valor agregado en la gestión que ellos quieran dar a sus asuntos, ¿no? En sean económicos, sociales, temas de cambio climático, temas legislativos, ¿no? Temas de impuestos, o lo que sea, que los países puedan entender cómo esto representa un valor agregado para ellos. Y después de eso, por supuesto, ir a las tres cosas más importantes, ¿no? Promover los marcos normativos y legales que puedan existir para la diseminación o el compartimiento de la información, que es quizás lo más complicado. fortalecer las capacidades, ¿no? De la institución o de las instituciones que vayan a promover este intercambio de información. Y el tema de la financiación también es fundamental. Si algo nos ha dicho la experiencia en los últimos 30, 40 años, es que las cuencas transfronterizas por su misma... por su mismo origen y por su mismo contexto suelen ser, no quiero decir desfinanciadas, pero no suelen ser, digamos, una prioridad de los países para poder ser financiadas. Entonces, es muy importante promover un poco el involucramiento de organismos como el GEF, los bancos multilaterales y las agencias subregionales para que ellos promuevan mecanismos de financiación y sostenibilidad financiera de este tipo de sistemas. La experiencia nos ha dicho que siempre se han creado y es hasta ahora donde realmente se están promoviendo los sistemas de financiación, ¿no? Hay experiencias muy interesantes como los fondos transfronterizos de agua, ¿no? que está promoviendo el BID, y también algunos bonos verdes y otros mecanismos que se están promoviendo en la región. Pero definitivamente es eso, generar la visión, que los países entiendan que hay un valor agregado para ellos en tener esa visión, que es valor agregado para ellos como país y valor agregado para el ecosistema y la región. Los protocolos y mecanismos para compartir la información y hacer alianzas con multilaterales o subregionales para la sostenibilidad del mismo. Gracias. Para el primer panel dimos oportunidad a las personas que estaban en el chat. No sé si hay alguien aquí en sala que tenga alguna pregunta antes de pasar a la última presentación. Ok. Si no hay preguntas, les recordamos a las personas que están en el chat que por favor llenen la encuesta sobre la sesión. Ya está pública en el chat. Les agradecemos mucho por haber participado y estaremos pasando las preguntas a los panelistas para que puedan ellos hacer el seguimiento. Entonces, sin más, damos por concluido este segundo panel. Quiero agradecer a los tres panelistas. Les pido que les demos un aplauso y un abrazo. Lo mío. Lo mío. Lo mío. Lo mío. Muchísimas gracias. Y ahora, para las palabras de cierre, quisiera darle paso al señor Sergio Campos. Sergio Campos es nuestro jefe en la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Ana María. La verdad, qué sesión más fantástica. No solo por la calidad de las presentaciones, sino por el contenido que hemos visto. My takeaways, o lo que yo me llevo de esta sesión, es primero que nuestra gobernanza, nuestras mejores prácticas y nuestros protocolos de acción fueron desarrollados para una normalidad que ya no existe. Esta semana ha sido bastante deprimente en cuanto a las noticias que hemos visto con Pakistán, que tiene pérdidas de mil millones. México con sequías importantísimas. Los Estados Unidos enfrentándose sequías en Mississippi y en Nevada. Y la verdad, es desesperante porque uno dice, la barra cada vez se nos pone más difícil y más lejos. Y luego del informe del IPCC, donde ya sabemos que la interacción humana está cambiando definitivamente esa normalidad, nosotros tenemos como tarea ante esta realidad, definir la gobernanza, las mejores prácticas y los protocolos de este nuevo normal que nos va a tocar vivir. Y en la sesión me quedé súper impresionado con la presentación de la ministra de Chile, que no sólo fue técnica, sino fue muy adecuada, donde en esta flexibilidad que vamos a tener que tener en definir esta nueva gobernanza, habla de consejos de cuenca locales, de water boards, de water funds, locales donde las decisiones se van a tener que tomar bajo ese contexto, bajo esa realidad, bajo el día a día con la flexibilidad que se requiere. Donde muestra una gobernanza con seis ministerios que están interactuando, y ella decía, para que sean más sistémico e inclusivo. Yo creo que esa es la forma en la que vamos a tener que hacer frente desde el nivel gobierno a los efectos de cambio climático con respuestas rápidas. Pero también ella hablaba en el marco del derecho humano al agua, con medidas de política pública, donde la tecnología, la desalinización y los servicios ecosistémicos son altamente valorados. Yo creo que ese es un modelo a seguir y a mí me da esperanzas de poder ir acompañando ese tipo de decisiones, ese tipo de cambios que se están enfrentando. Por otro lado, también veo con mucho optimismo el trabajo que está haciendo tanto la OTCA con el Amazonas, donde hay muchos países que convergen en un ecosistema que es vital para el mundo, donde se está trabajando un observatorio para la toma de decisiones. como también el trabajo que se está haciendo en el SIC Plata, donde es una cuenca importante por su impacto económico, por su impacto de desarrollo, por su impacto ecológico y cómo se está trabajando. Entonces, a nivel gubernamental con una visión diferente, a nivel transfronterizo en dos cuencas tan importantes para la región, que se esté trabajando de una manera más holística, más integrada, me parece algo fantástico. El tercer tema que me pareció fundamental es cómo la tecnología está cambiando y acelerando el que nosotros podamos tomar acción inmediata, oportuna y clara. Roberto nos recordaba que más allá de la tecnología que hay detrás de los modelos, el que la información sea confiable, el que sea oportuna, el que nos permita tener datos que sean reales y que nos puedan ayudar a que las decisiones sean claves es importantísimo. Pedro nos recordaba que las decisiones tienen que ser a medida, no es un cookie cutter, no es traer lo que hice ahí e implementarlo en el otro lado, porque los pisos ecológicos y las condiciones climatológicas y la biodiversidad en cada lugar es diferente. Entonces, sí habrá metodologías, sí habrá esquemas, pero las soluciones van a tener que ser locales. Y Jacinto nos hablaba de la toma de decisiones, del poder interactuar con datos eficientes, con tecnología, pero para ir hacia la toma de decisiones. Y Mónica también nos hablaba de algo que es súper importante, que es el fortalecimiento de las capacidades locales y la importancia de que el sector privado también obviamente va a ser afectado, obviamente se afecta por el cambio climático y tiene que participar y tiene que ser parte de la ecuación. Sin más, yo quiero nuevamente agradecerle a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la Ministra de Medio Ambiente de Chile, a WMO, RTI, FAO, Water Equity, a la OEA y a la OTCA por habernos regalado tanto conocimiento técnico, por haber compartido algo de lo lindo que se está haciendo en la región y por darnos esperanza de que con este tipo de intervenciones sí podemos tener fe en que el cambio climático va a ser algo al cual le vamos a poder hacer frente y vamos a poder lograr que nuestros recursos hídricos sigan sirviendo para lo que fueron creados. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Para que vean que a todo mundo le llevamos aquí el tiempo por igual. Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en la sesión, muchísimas gracias. También ustedes aquí ven a un cierto grupo, pero detrás de nosotros hay todo un equipo que están trabajando para que estas sesiones se lleven a cabo. Les agradecemos también a ellos por todo su apoyo y les invitamos a seguir las actividades del Foco en las Américas a través de nuestras redes sociales, de las redes sociales de los 28 socios que acompañan la agenda este año. Y muchísimas gracias a todos por hacer visible nuestro más preciado recurso, el agua. Muchas gracias. 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 Gracias.